Tate en casa, yo te voy a contar lo que hago en mi cuarentena. Me levanto tarde porque siempre fui un tipo de la noche. Me tomo un juguito de naranja y hago ejercicio dos horas, dos horas y media. Y por ahí llego a las tres horas. Y bueno, voy a ver qué conjunto me pongo el día que digan, baja la bandera, sea xenobaire. Qué traje me pongo. Te quiero morder cuarenta días sin comerte. Cuarenta días sin cumplirte. Cuarenta días sin pisarte. Después de gritos, Carlitos. Vives a las doles. Vení, te necesito. Lo agarro en el play y lo cago a palo. Cústrate Cuarenta días sin pisarte. Cuarenta días sin casarte. ¡No! Cuarenta días, cuarenta días sin verte. Qué tortura, mi amor. ¡No! Bueno, remite la cena Juanita La comida que hace Juana Es espectacular Me tomo un vino Y me pongo en Netflix Me meto hasta las 5 de la mañana ¿Qué va a hacer? Mañana a las 10 y media, 11, estoy arriba Salud, amigo Y date en casa Extraño Extraño todos tus besos Extraño El abrazo con amigos Extraño Tu sonrisa, tu alegría Toda tu felicidad Que pasamos en el tarjeto En sociedad Y también en el estadio Hola, papi ¿Cómo andás, viejo? Te extrañamos Extrañamos verte a vos y a la mami Queremos verlos, queremos darle un abrazo Queremos compartir con ustedes un asado Y morirnos de la risa Como siempre hacemos con toda la familia Pero ya va a haber tiempo Cuando pase todo esto Ahora es momento de cuidarlos Les mandamos un beso Los extrañamos Los queremos Pero mirá Pero mirá Como nos viene la mano Amor Pero mirá Como a mí y a vos Nos viene a suceder Pero mirá Como nos agarra la vida Papi, mami Vicente Familia Y bueno Si lo tomamos por el lado Divertido De cómo somos los Jiménez Diríamos Es una más Nuestra abertura Hemos conocido tantas cosas juntos Que nos faltaba conocer este maldito virus Ya que estamos Compartiéndolo como se puede Juntos y separados Saludos A la familia Nos extrañamos ¿No es cierto, Vicente? Sí Mucho, mucho ¿Sí? ¿A quién extrañamos? A todos A también Beso grande, 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 grande Y pronto Ahí estaremos Todos juntos Abrazados Riendonos de esto Beso